Quienes entráis en mi lista de reproducciones, veréis que tengo en lo que es catálogo como religiosos más de 600 vídeos, que sobre todo en el teclado, pero que voy pasando poco a poco con guitarra. Este que voy a cantaros hoy es Isaías, no sé si es capítulo 32 o 34, versículo 52, me parece, no sé que lo he olvidado. Y claro, son profecías, los profetas profetizaban lo que iba a pasar años después, pues inspiraos por el Señor. Y este Isaías, pues hablaba de la venida de Jesucristo por estas palabras que dice, y otras muchas profecías, que mucha gente se convierte por esto. Dice así. Los montes son los pies de aquel que trae la salvación, que anuncia paz. Y nuevas de felicidad, nuestro Dios reina, nuestro Dios reina. Nuestro Dios reina, nuestro Dios reina. Nuestro Dios reina. Nuestro Dios reina. Es cortica, pero esto es lo que hay. Muchos besicos, que paséis buena noche, y ser felices con alegrías y con dolores. Con todo se puede ser feliz. Adiós.